esta vez les voy a presentar dos buenos entrenamientos para mejorar la explosión el primero consiste en saltar de un lado para otro de esta manera como lo hace el joven esto le ayuda mucho a la explosión el segundo entrenamiento consiste en saltar un neumático de la altura en que ustedes ven en el vídeo si lo pueden saltar más alto lo pueden buscar más alto pero decidí poner esta altura para que sea apto para todo público estos dos entrenamientos son bastante buenos para mejorar la explosión en las piernas al momento de lanzar los pitchers que practican este tipo de entrenamiento tendrán un mayor impulso cuando vayan a lanzar porque están ejercitando su pierna de forma correcta yo les recomiendo que hagan estos dos entrenamientos para que tengan mayor explosión al momento de lanzar y puedan alcanzar más velocidad presten atención a este tipo de entrenamiento muy favorable para aquellos pitchers principiantes y para todo pitcher que desea mejorar su mecánica este es uno de los entrenamientos que les pongo ya sea diario o interdiario a los prospectos para que puedan mejorar su mecánica teníamos un tiempo sin realizarlo pero volvimos nuevamente a realizarlo porque este tipo de entrenamiento da muy buenos resultados en la mecánica consiste en realizar la mecánica de lanzar en cuatro pasos el primer paso es de estabilización en el segundo levanta el pie en el tercero se desplaza y en el cuarto tira de esta forma el pitchers tendrá una mejor coordinación esta vez les voy a mostrar un buen drill para mejorar el front side la acción que realizan los pitchers de división al momento de danzar o separación como usted lo conozca este entrenamiento consiste en buscar bandas elásticas y proceder a hacer lo que están haciendo los prospectos desplazando su brazo de esta manera esto le va a ayudar bastante a mejorar su front side debido a la acción que está ejerciendo trate de subir el codo y desplazarlo hacia adelante como ellos lo hacen y desplazar su brazo hacia atrás este entrenamiento usted lo puede realizar tres veces por semana para que se vaya adaptando y para que su mente vaya tomando esto como hábito al momento de usted lanzar usted pueda realizar un buen front side espero que este entrenamiento le haya servido bastante y traten de practicarlo constantemente esta vez les voy a presentar un entrenamiento bastante bueno para ganar fortaleza en los brazos hombros y piernas esto consiste en buscar una goma de trator y proceder a empujarla como lo están haciendo estos dos prospectos usted puede hacer 25 repeticiones realice tres rondas o cinco rondas de este entrenamiento esto le va a ayudar bastante a la fortaleza sin necesidad de ir al gimnasio para aquellos pinches que me preguntan por ejercicio casero para los amantes de los drills hoy le traigo cuatro drills muy buenos para subir de milla este es el primer drill colocar el brazo de esta manera y luego proceder a lanzar este drill le pone el brazo rápido el segundo drill consiste en cruzar el pie y luego desplazarlo hacia adelante apoyándose la pierna de atrás este drill por igual es bastante bueno vamos al tercer drills el tercer drill consiste en dar un paso cruzar la pierna de atrás y luego proceder a lanzar este drill si le ayuda a obtener gran rapidez debido al esfuerzo que hay que hacer para realizarlo y por último lanzar el bullpen por lo menos lanzar un bullpen de 20 en lanzamiento luego de haber realizado todos los drills anteriormente espero que este vídeo le haya gustado y le haya servido bastante tienen que brasear brasear y hacerlo en la punta del pie rápido no te quede atrás yo 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 no agiliza vamos braseando no te cruces quédate de un solo lado y brasea no se queden atrás en la punta del pie braseando rápido no te queden atrás yo 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 no te queden atrás estoy sufriendo mucho el pie la otra vez le puse un ejercicio con cono pero ahora se lo voy a poner con medio blow miren lo que voy a hacer le voy a poner medio blow de este lado para que para que él al momento de lanzar aquí no haga esto porque si hace esto va a caer encima del blow haga lo siguiente caiga de este lado para que no esté abierto miren bien como lo haremos tira jolf trata de caer lado adentro del blow miren lo que pasó él abrió el pie y se tropezó un poco con el blow ahora él va a tratar de hacerlo mejor pero se está abriendo menos porque ahorita se está abriendo de más trata de hacerlo bien cae de este lado del blow ahora si lo hizo bien cayó lado adentro del blow porque captó el entrenamiento y trató de caer de este lado mientras ya está abriendo a los propios y se sacale hizo el moreno incluso no sabía mucho y cerró que ha sido así a Idee la cosa�� y ponto la cosa y la señora 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 y señor y el señor le diahon Y ya está. Esta vez les traigo uno de los mejores entrenamientos para subir de millas. Es hacer sprint en loma o sprint llano. En esta ocasión puse a los prospectos a realizar 20 sprints a su máxima capacidad para que puedan ganar mayor potencia y posteriormente puedan aumentar de millas. Miren bien donde va la pelota de él después que dejó de abrirse. La pelota de él va en una sola dirección, van hacia el centro porque anteriormente estaba dejando la pelota abierta porque se estaba abriendo de más. Observen bien nuevamente. Que su pelota no se queda abierta, aunque se quedan altas en ocasiones, pero no se quedan abiertas. Y su pie está cayendo lado adentro del blow. Este es uno de los mejores métodos para que los pitchers dejen de abrir la pierna. Trabajar con este blow de esa manera. Otra vez. Miren donde va su pelota. Automáticamente cambió porque no está abriendo la pierna. Una más. Ok, está bien. Automáticamente cambió porque no está abriendo la pierna. Automáticamente cambió porque no está abriendo la pierna. Automáticamente cambió porque no está abriendo la pierna. Automáticamente cambió porque no está abriendo la pierna.